En el contexto de los 15 años del Plan Colombia, ciudadanos del país suramericano relatan las violaciones de derechos humanos que han padecido y denuncian injerencia de Estados Unidos en el conflicto colombiano. En el 2007, el abogado Jorge Gómez conoció el doloroso testimonio de Olga Castillo, una colombiana que fue forzada a desplazarse después de haber denunciado la violación de su hija de 12 años, perpetrada por dos ciudadanos norteamericanos que trabajaban para el Plan Colombia. Jorge, son nueve años de impunidad desde que Olga Castillo denunció que su hija había sido violada por estos mercenarios y soldados estadounidenses. ¿Cómo se lee esa impunidad a la luz también de los 15 años que se conmemoran del Plan Colombia? Una protección a lo que es el Plan Colombia. Ni el gobierno colombiano, ni la fiscalía, ni el bienestar familiar, ni la cancillería quieren hacer nada contra estos militares porque hacen parte del Plan Colombia. Ahora hay con bombos y platillos las ventajas de las cosas buenas del Plan Colombia, pero no hablan cosas malas del Plan Colombia. En este informe de esclarecimiento histórico del conflicto, el investigador y académico Renan Vega reveló como el caso de la hija de Olga no era ni aislado ni excepcional. Por el contrario, ella era tan solo una de las 54 niñas colombianas que fueron abusadas sexualmente entre el 2003 y el 2007 por militares estadounidenses que prestaban sus servicios para el Plan Colombia. Aparecen las niñas en videos pornográficos que venden los mismos contratistas y militares de los Estados Unidos. Es decir, hay un hecho ahí de sadismo adicional, no solamente las violan sino que graban las violaciones y eso lo venden como producto comercial. Una aterradora violación de derechos humanos que quedó en la impunidad. La justicia colombiana argumentó que no podía actuar porque los militares gozaban de inmunidad diplomática. Inmunidad que garantizó la injerencia de Estados Unidos en el conflicto colombiano. Facilitar una intervención norteamericana en todos los aspectos, no solamente en el militar sino en el político, en el económico. Y de hecho entonces ya determinó una intervención concreta de los Estados Unidos en el desarrollo del conflicto armado interno de Colombia, pero con la afectación a la población civil por la mayor militarización de la sociedad. La salida inmediata de los militares norteamericanos. El gobierno de Estados Unidos invitó al presidente Santos y a los expresidentes Pastrana y Uribe a celebrar los 15 años del Plan Colombia. Miles de ciudadanos como las madres de las niñas violadas se preguntan la razón para celebrar un plan de guerra que subordinó al Estado colombiano ante un poder imperial, al mismo tiempo que causó la muerte de miles de personas, el desplazamiento y el despojo de millones. Lorena Hoyos, Telesur, Bogotá, Colombia.